Aseguran que Julieta Poggio y Marcos Ginochio estarían de novios. Julieta Poggio reaccionó a la versión de que estaría de novia con Marcos Ginochio y decidió romper el silencio. La actriz dio una entrevista en la que expresó su versión, y que se conocerán los próximos días. La infernal bomba sobre el noviazgo de Julieta Poggio y Marcos Ginochio que rompió la pareja en mil pedazos, lo acompaña a su amigo. Así lo anunció Steffi Berardi a través de su cuenta de Twitter, donde escribió, sobre los rumores Marc Gulli, me acaba de contar Juli Poggio que ya dio una nota donde responde absolutamente todo. Habrá que esperar a lunes. De esta manera, la periodista indicó que la actriz hablará luego de que Janina Latorre afirmara en la que habría iniciado un vínculo sentimental con el salteño, y que ya habrían tenido relaciones en el departamento de un productor de Telefe, apenas unos días después de que ella confirmara su separación de Lugavar de allí. Ya no estamos más juntos. Estamos en un momento muy difícil. Yo estoy encontrándome a mí misma, con todas estas cosas nuevas que me están pasando. Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona, y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí. «Siento que él se merece lo mejor y yo no se lo puedo dar», contó durante una transmisión en Tuch. Este viernes Janina Latorre contó detalles del presunto noviazgo de Julieta Poggio con Marcos Ginocchio. La periodista aseguró en Lan que la separación con Lucas se habría dado inmediatamente después de su salida de Gran Hermano, a pesar de haberlo anunciado públicamente hace pocos días. «¿Viste que nunca más se los vio juntos? Yo dije, estos dos no deben estar. Y empecé a averiguar, porque tengo gente en común con Julieta», comenzó. Y agregó, «El chico no estaba del todo convencido en cortar. Y yo creo que ella también encontró otra vida, otro mundo. Y tampoco le cerró todo lo que escuchó de él cuando salió». En ese sentido Janina Latorre añadió que habrían tenido encuentros sexuales. Un productor de Telefe les dio la llave. Se encontraron solos y se ve que algún vestigio dejaron, porque dos veces garcharon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!